Ciencia Lino Por eso el presidente Guadalá nos prometió Y en eso también nos mintió Si nuestro ministerio quieren desarmar Se están acercando y van armando el plan Solo todas juntas podemos frenarlo Ya les está gustando más que lo normal El neoliberalismo va pidiendo más Pero todos juntos vamos a pararlo Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito Por no nos creíste y le diste tu voto Y con este ajuste hace un año me brotó Muy poquito, si para la ciencia diera muy poquito Es soberanía que se pone en juego Y si no lo vemos es que estamos ciegos Chube, 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 chube Quieren poder gobernar a un pueblo de ignorantes Que no se den cuenta nunca Y que nunca se levante Levante, levante Los que quieran estudiar que vayan a otro lado Porque aquí no hace falta Un pueblo bien educado No te metas con los científicos Que somos bien pacíficos Pensamos en el próximo Estoy dando y cuidándolo Pero si tú quieres provocar lo que hace ¡Bom, bom! Si vas a joder con su trabajo te hace ¡Bom, bom! Ya sabemos cómo te manejas con mentiras Nadie, nadie, nadie Ya no creemos lo que digan Hasta aquí llega Hasta aquí te abrirán tus pasajes Aquí no habrá justo ni suave ni salvaje Pasito, pasito Suave, suavecito Quieren desarmarnos poquito a poquito No tienen razones ni tienen criterios No van a dejarnos sin el ministerio Pasito, pasito Suave, suavecito Pretenden hacernos cerebros dormidos Que no se den cuenta que hace el negocio Y que la mentira es un sacerdocio Despacito Para que tú quieras el conocimiento Déjate de tesis y de experimentos Es mucho mejor el entretenimiento Despacito A nadie le importa de tu doctorado Los años de estudio son años garantados Vete pa' tu casa y a lavar los platos ¡Bom, plato, plato! Quieren poder gobernar a un pueblo de ignorantes Que no se hagan preguntas Y que sean solo votantes ¡Bom, plato, plato! Los que quieran estudiar que vayan a otro lado Porque aquí no hace falta Un pueblo bien educado Despacito Ciencia es un derecho se oye despacito Pero va creciendo y yo lo repito Ciencia soberana como un solo grito Pasito a pasito Suave, suavecito Quieren desarmarnos poquito a poquito No tienen razones ni tienen criterios No van a dejarnos sin el ministerio Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suavecito No! Pretenden hacernos cerebros dormidos Que no se den cuenta Que hacen negocios Y que la mentira es un sacerdocio Pasito a pasito Suave, suavecito Vienen desarmando poquito a poquito Eje, ejey, ejey, ejey Pasito a pasito Suave, suavecito Lo único que quieren es hacer negocios Eje, ejey, ejey ¡Vamos! 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 ¡Vamos!